Este sábado 18 de noviembre, día 43, desde el comienzo de la guerra, tenemos la mirada puesta en varios frentes. Por un lado, por supuesto, la propia Franja de Gaza y el sur de Israel. Hacia el sur continúan siendo disparados cohetes, hacia el centro de Israel en mucha menor asiduidad, dado que al perder control del terreno en la parte norte de la Franja de Gaza, jamás tienen menos posibilidad de disparar. Igual, anoche hubo disparos hacia Tel Aviv y minutos después la célula que habían lanzado los cohetes fue eliminada desde el aire por la Fuerza Aérea de Israel. En la Franja de Gaza, el ejército israelí amplía los operativos más allá de las zonas en las que estaba actuando en los últimos días. Un punto central de atención que no es nuevo, tiene ya varios días, es el hospital Shifa de Gaza. Por un lado, se siguen buscando allí más estructuras que sirven al terrorismo de Hamas. Varias han sido expuestas en los últimos días y se encontraron en el hospital mismo armas, elementos de combate, computadoras, por ejemplo, con fotos y videos de algunos de los secuestrados israelíes. En unas casas muy cerca del hospital, fueron hallados los cuerpos de dos de las secuestradas, una joven soldada y una civil de 64 años. Paralelamente a eso, Israel brinda ayuda humanitaria al hospital, según informó el ejército israelí. Hoy fueron entregadas 6.000 litros de agua y 2.300 kilos de alimentos. Temprano a la mañana, los palestinos informaron que cientos de personas habían salido evacuadas del hospital Shifa, izando banderas blancas, a raíz de lo cual el ejército israelí recalcó que no dio orden ni pedido, no pidió a nadie que evacúe el hospital, que ningún, perdón los ruidos de fondo, que ningún, ni paciente ni médico del hospital había recibido ni la orden ni el pedido de evacuar, sino que el propio director del hospital Shifa había solicitado ayuda para evacuar a palestinos que se habían refugiado en la zona por la situación de guerra. El oficial de enlace, oficial israelí de la unidad de enlace con Gaza, dijo que cualquier ayuda que precise en ese sentido está dispuesto a darla y en efecto salieron palestinos de allí por un corredor humanitario seguro para dejar la zona más compleja, con quizás mayor riesgo, y alejarse de ese lugar. Pues en el hospital Shifa sigue habiendo por un lado un símbolo, por todo lo que se habla, por ser el mayor de Gaza y por las acusaciones israelíes en el sentido que es usado para el terrorismo. Y por otro lado está también esa guerra de versiones, los palestinos acusando a Israel de haber destruido equipos médicos, de haber hecho estragos en diferentes partes, el ejército israelí recalcando una y otra vez que no ha habido ni un roce con pacientes ni con médicos, el hecho que tampoco hay imágenes en ese sentido. Por otra parte, Israel informa que continúa sus acciones contra el terrorismo, según sus términos, también en diferentes partes de Cisjordania, y esta noche, según reveló un comunicado conjunto del ejército del Servicio de Seguridad Shin Bet, fue eliminada una célula de cuatro personas, no sabemos si de jamás o de otra organización radical armada, en el campamento de refugiados Balata, aledaño a Nablus, desde donde estaban programando, según sostiene Israel, un atentado terrorista de gran envergadura contra blancos israelíes. En mientras tanto, de fondo está, y no de fondo solamente, sino como punto central en la actividad, también el tema de los secuestrados. Detrás de las bambalinas, negociaciones para tratar de lograr su liberación, recordemos, 240 aproximadamente, un poco menos, porque algunos ya han sido asesinados, secuestrados en manos de Hamas, la mayoría civiles, se habla de la liberación de todas las mujeres, todos los niños, es lo mínimo que exige Israel, de parte de Hamas, según dicen los mediadores qataríes, se habla de 50, no está nada claro, no hay nada oficial, pero detrás de las bambalinas están los contactos en ese sentido, y dentro de Israel, una marcha multitudinaria de familias de los secuestrados en camino a Jerusalén, llegarán allí en unas horas, y paralelamente habrá una gran ceremonia con familiares de secuestrados, en Tel Aviv, todo para destacar la importancia de ese tema para la sociedad israelí. ¡Gracias!